Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor, en esta oportunidad vamos a ver un tema, creo que es el video más largo en duración que voy a realizar, ya que es un video muy importante actualmente, porque tenemos un grabador de marca HiVision con la nueva interfaz que es la HBR 4.0 y necesitamos sacar respaldo. Me he percatado que en español no hay este tema, lo que hay algo algo en inglés pero no existe un video tutorial detallado como funciona, que es lo que sucede que tengo un cliente con esta nueva interfaz que tengo un grabador robusto y tengo que darle la capacitación y me di cuenta que estaba camaroneando también yo, en qué sentido de que no sabía dónde están las opciones, entonces les comparto este pedido pequeño tutorial, si no tienes tiempo no lo veas, ya que es un poco largo, pero es muy útil, como ustedes saben el objetivo general es obtener un video en un pendrive, sacamos el video del grabador de HiVision cuyo origen está en un grabador HiVision HBR 4.0 y reproducirlo en la PC, no solamente descargarlo, sino como yo lo voy a hacer, veo, esto es una pregunta muy general que me hacen, como puedo verlo en la PC, nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, nos dedicamos a la instalación, asesoría en lo relacionado a cámaras de seguridad, aquí están nuestros teléfonos fijos, primero agradecer mucho, como siempre a los suscritos, ya casi somos 15.000, yo pienso que es el canal más completo en español, ya que no solamente se ve, se ve diferentes marcas, HiVision, DAW, H.12, 4, Active, Onix, etc. y ya sea en diferentes temas, bueno, retornando al tema, cuando yo voy a sacar es un respaldo en un pendrive, tengo dos opciones, la opción número uno, que va a ser reproducción, que es la que vamos a ver, y tengo gestión de archivos, reproducción es aquel que solamente voy a poder ver el tiempo, el tiempo un día, o sea de las 0 horas a las 24 horas, y de ahí yo voy a sacar un pequeño clip, un pequeño video, en gestión de archivos, yo puedo sacar varios días, puedo hacer exactamente lo mismo que hace reproducción, y más días, quiere decir que el de aquí solamente uso un día, y el de aquí puedo sacar respaldo de varios días, tengo un disco duro externo, quiero sacar una semana, entonces lo puedo hacer aquí, quiero sacar tres días, etc. En reproducción, nosotros dentro de esta nueva interfaz de grabador HiVision, me voy a reproducción, como que tú fueras a ver un video normal, hacia atrás, seleccionas en este caso el canal, seleccionas la fecha de origen, fecha de fin, y vamos a tener la línea del tiempo, yo me voy a ubicar primero donde dice grabación, donde dice grabación, yo me imagino que esto ya lo han hecho, y para poder sacar un pedazo, puede ser 5 minutos, 3 minutos, 1 hora, 2 horas, yo voy a primero presionar esta tijera, que se llama recortar, con recortar me va a salirme unos paréntesis, un rango, llamémoslo así, un rango de tiempo, un rango de tiempo, yo puedo hacer dos cosas, uno, desplazar la barra, para hacerlo más pequeño, el rango, y dicen no, yo solo quiero 5 minutos, entonces yo puedo hacerle clic y mover la barra, puedo hacer clic y muevo el corchete, llamémoslo así, y esa es la forma manual, lo puedo hacer un poquito más mejorado, se puede decir, si yo presiono aquí, al lado de la tijera, dice duración del clic, yo presiono, me va a salir un calendario, yo ya sé que esta aplicación, este pequeño módulo, es solamente para un día, es 23, puedo poner la hora de inicio, y la hora de fin, si me complico mucho moviendo los corchetes, pues tengo esta segunda opción, cuando ya selecciono la hora de inicio, y la hora de fin, por ejemplo, digo de las 8.55 hasta las 9, tengo dos opciones, ojo, dos opciones, le pongo OK, y pongo exportar, si yo le pongo exportar, yo voy a omitir, que me pase el reproductor de video, el fin es poderlo ver en la computadora, entonces para ver en la computadora, tengo Windows Media Player, etc., pero el grabador mismo, te puede entregar, te puede entregar a ti, el reproductor, si yo me pongo, vamos a hacer exportar, él me va a mandar de una, a la pantalla, para que yo ponga, es, la memoria, la memoria, aquí vamos a tener el nombre de la memoria, aquí va a hacer refrescar, el área de trabajo, puedo crear una nueva carpeta, formatear, el espacio que tengo libre en el pendrive, y, la extensión que va a tener el archivo, predeterminado, mp4, o AVI, tengo OK, o Cancelar, entonces, yo le pongo OK, yo puedo aquí, es, crear, antes de poner OK, yo voy a crear una nueva carpeta, como por ejemplo, le pongo 24 de mayo del 2019, le pongo la fecha, y pongo refrescar, si no pones refrescar, no te va a actualizar, y no te va a salir, la carpeta que creaste, tienes que poner refrescar, igual que todo, aquí, que todo Windows, tengo la fecha 24, si yo quiero grabar, dentro de esta carpeta, tengo que hacerle doble clic, para poder grabar, dentro de esa carpeta, bien, entonces, tengo la memoria, ya estoy dentro de la carpeta, no voy a formatear el disco, si quisiera, pues la puedo formatear, en caso del pendrive, tengo predefinido, en MP4, y AVI, ojo con esto, dependiendo, dependiendo, eso es lo que me he dado cuenta, dependiendo, de habíamos, del firmware, que tiene el grabador, te permite, sacar, en predefinido, en H.264, que leía 2.5, en MP4, extensión .MP4, y AVI, este AVI, en esta versión, en este firmware, no funciona, me bota un error, entonces, yo puedo formatear, como les comenté, tengo predefinido, MP4, y AVI, en la parte superior derecha, tú vas a tener aquí, una forma de un cassette, llamémoslo así, ¿verdad? Entonces, cuando se graba, se te va a poner, de color azul, tienes que estar pendiente, cuando no se te graba, te va a salir un icono, un rojo, que significa, que hubo algún error, algún error, en el momento de, entonces, vamos a poner, predefinido, le pongo K, le pongo en la carpeta, vamos a probar con MP4, ¿estamos claros? Bien, entonces, si yo pongo el disquete, ya vimos la parte directa, que yo me fui a grabar, yo me fui a grabar, entonces, el foquito azul, se me prendió, yéndome, a la opción, exportar, ¿verdad? Yo no le puse OK, simplemente, yo le puse, fue exportar, le puse exportar, este es el disquete, que se va a poner, de color azul, cuando está, envuelto, en forma formatear, entonces, yo le puse, en exportar, bien, entonces, ahora, ¿qué pasaría, si yo le hubiera puesto OK, en el momento, cuando yo lo recorté, yo lo recorté, ¿verdad? Veamos aquí, recuerden, que nosotros primero, lo que hicimos fue, abrimos la tijera, nos salió el rango, pudimos tener dos opciones, mover, mover los paréntesis, para poner el rango, que yo quiera, o, me pude ir acá, ¿verdad? y me salía, la hora de inicio, o la hora de fin, la una es moviendo, los corchetes, y los reingresando, de forma manual, la hora y el tiempo, y yo me fui a exportar, yo les comenté, que se saltó, se saltó, la opción, de que te entregue, en este caso, el reproductor de video, si yo hubiera, escogido OK, en vez de exportar, me hubiera tenido, esta opción, que me dice, ¿quieres, el video y registro, que es el archivo, que vas a recibir, en el pendrive, o la reproducción, entonces, con la reproducción, yo voy a obtener, es el, video, para reproducir, AVI, les comenté, que esto es cuando, si ya se graba, en forma correcta, en este firmware, el AVI, me muestra un error, en la parte superior derecha, igual en el cassette, yo voy a poner aquí, que me dicen, los errores, que va saliendo, los errores, que va a hacer, y te pone un visto, cuando ya, está en buen estado, esta es la primera parte, la segunda parte, que viene a ser, es, gestión de archivos, recordemos, que gestión de archivos, está al lado, de reproducción, es para grabar, más de un día, una semana, o un 15 días, dependiendo, de la capacidad, de tu disco duro, o de tu pendrive, yo ingreso, escojo la primera opción, que dicen todos los archivos, los campos, que debo de llenar, es la fecha, y que cámara quiero, puedo coger, una o varias cámaras, cuyo objetivo, él me va a listar, algunos archivos, y yo voy a tener que seleccionarlo, aquí está, que yo puedo, coger ayer, hoy, últimos dos días, 14 días, o puedo personalizar el tiempo, igual cojo, el momento de inicio, y de fin, y selecciono, aquí la cámara, puedes coger todas las cámaras, o una cámara determinada, en este caso, yo estoy cogiendo, una cámara determinada, entonces, tengo lleno, estos parámetros, en programación, hubiera sido un select, ¿no verdad? estoy mandándole, unos parámetros al select, para que me traiga un registro, eso es lo que está haciendo, pongo, pongo buscar, que está en la parte inferior, pongo buscar, y él me va a mostrar, el archivo que encontró, el limitado por tiempo, o sea, en programación, viene a ser un select, en los cuales, tú mandas el parámetro de inicio, mandas el parámetro del fin, y mandas el número de cámara, que quieres que te muestre, bien, entonces, en la parte derecha, yo digo, quiero ver, es un video, y aquí tú ves exportar, tú tienes exportar, aquí tú puedes exportar, y ahí otra vez, si te da la opción, te da la opción, sí, de que, de video, o registro, que es el archivito, que vas a recuperar, con el select, y reproducción, que es el archivito, que te va a entregar, él, para que tú puedas ver, en la computadora, en Windows, pones reproducción, en este caso, va a reproducción, reproducción, te daría eso, entonces, yo reproducción, creé una carpeta, nueva carpeta, que se llama 3, y me manda con exportado, entonces, yo quiero decir, que en la carpeta número 3, que creé una carpeta número 3, estoy mandando ese archivo, para pasarlo al pendrive, yo tengo que seleccionar, porque le iré aquí, por ejemplo, él te va a mostrar, archivos de una hora, depende de la configuración, como tiempo, casi todos los grabadores, vienen con 60 minutos, los archivos, va a crear archivos, de 60 minutos, 60 minutos, o sea, quiere decir que en un día, tú como sabes, tienes 24 horas, si estás grabando constantemente, vas a tener 24 archivos, y tú vas a seleccionar, cual quieres, que archivo quieres, aquí yo digo, mando video y registro, tengo igual que el caso anterior, predeterminado, mp4 y AVI, en este firmware, el AVI no funciona bien, que sería lo ideal, para poderlo funcionar, en cualquier computadora, ingreso a la carpeta número 3, y ya está grabado, ahora, ¿cómo lo reproduzco en la PC? como les comenté, yo pasé, aquí tengo mi carpeta número 3, yo pasé, aquí yo tengo, él me dice, que me había copiado dos veces, con mp4, no me pasó el predeterminado, y me dice, player zip, este es el programita, propio, del grabador, para que se te ejecute, sin ningún tipo de inconveniente, tengo, en un archivo, tú analizas, que viene el año, el mes, el día, y la extensión, que es mp4, yo le ejecuto, el player, lo descomprimo, bs player, es el programita adecuado, para ejecutar, abro el archivo, abro el archivo, y fíjense, este programita, me permite, es visualizar archivos, con entre acciones, mp4, y h.264, y lo ejecuto, bueno, espero que te haya gustado, haciendo un resumen, tenemos dos caminos, no verdad, reproducción, gestión de archivos, en gestión de archivos, en reproducción, tienes que tomar en cuenta, cuando le pones exportar, o ok, es preferible siempre, que cuando tú, la primera vez, por lo menos, lo tengas instalado, en la computadora, ya el bs player, para poderlo ejecutar, aquí te comparto, mis dos sitios web, espero que los visites, me ayudes a mejorar, el posicionamiento, este es mi número, de mi equipo móvil, de mi celular, si tienes alguna pregunta, duda, si está en mi alcance, yo con gusto, te podré colaborar, saludos, desde Guayaquil, Ecuador, o no, de mi equipo móvil, y, 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 Gracias.